Limpiar las orejas de tu perreamigo es una de las rutinas obligadas de su cuidado. Al hacerlo consigues prevenir múltiples tipos de infecciones que pueden terminar afectando el aparato auditivo del peludito. Veamos los pasos a seguir para una limpieza efectiva de las orejas de tu perro. Limpiar las orejas de tu perro es una tarea simple que puedes realizar desde tu casa. La frecuencia de la limpieza depende mucho del estilo de orejas del peludito. Por ejemplo aquellos perros de orejas caídas como los cocker o los caniches requieren de limpiezas más a menudo ya que son muy susceptibles a desarrollar infecciones del oído. Una buena práctica es realizar una revisión semanal de las orejas de tu perreamigo y ante cualquier signo de mal olor o suciedad proceder a su higienización. Si descuidas la higiene de las orejas de tu peludito puedes dar pie al desarrollo de otitis y en casos extremos de infección y suciedad provocarle sordera. Para realizar una limpieza efectiva de las orejas de tu perro lo primero que necesitas es contar con los materiales necesarios. En este caso se trata de gasas estériles, un limpiador auricular y guantes. No es aconsejable el uso de algodón ya que podría dejar restos en el interior de la oreja del animalito provocando peores consecuencias. Mientras que en ausencia del líquido limpiador auricular podría utilizarse una mezcla de agua potable con vinagre o de infusión de manzanilla fría. El primer paso antes de comenzar con la limpieza de la oreja será levantar la oreja del peludito y apartar el pelaje que impida el acceso a su interior. Con los guantes puestos o en su defecto las manos muy bien lavadas con suficiente agua y jabón pasar una gasa estéril que retire la suciedad superficial. Una vez retirada la suciedad superficial rocía un poco del suero fisiológico o el limpiador de oídos dentro de la oreja y antes de que el peludito intente sacudir la cabeza masajea por un tiempo la base de la oreja para ayudar a que el líquido limpiador penetre y suavice la suciedad del interior. Después de terminar el masaje si lo deseas puedes esperar a que el animalito sacuda su cabeza y una vez que se quede tranquilo toma otra gasa estéril y envolviéndole en dos de tus dedos comienza a retirar la humedad de la oreja y la suciedad presente hasta dejarla seca y limpia. Al finalizar la limpieza prosigue con la oreja restante siguiendo el mismo procedimiento. Solo resta señalar que los perros de orejas caídas y en especial de pelo largo suelen acumular mucho pelo muerto en las orejas por lo que deben llevar una rutina de aseo de orejas muy estricta para evitar el desarrollo de infecciones.